Las esculturas de Fred Sandbach no son lo que conocemos tradicionalmente. Al estudiar filosofía y posteriormente arte en Yale, este artista creó una propuesta que consiste en unir dos puntos en el espacio para crear volumen, profundidad y tridimensionalidad. Sus creaciones no pueden ser encajonadas en el minimalismo ni en otra corriente. Lo que pasa es que Fred Sandbach realmente nunca se identificó mucho con esta terminología minimalismo, conceptualismo, etcétera, justo la terminología que era muy presente en este entonces en los Estados Unidos. No le interesa porque además dice que cualquier tipo de terminología que quiera definir lo que está haciendo un artista realmente nunca va a tener un éxito porque este mismo minimalismo se podría llamar maximalismo también porque en términos de que una cosa tan mínima tenga un impacto tan máximo, por ejemplo. La exposición Fred Sandbach de Property of Light se presenta actualmente en la Ciudad de México. Reúne cinco esculturas y una serie de dibujos. Las cuatro esculturas que nosotros tenemos en el espacio principal son esculturas que se adaptan en un sentido al espacio que existe porque son esculturas que son definidas por sus proporciones con el espacio. La exposición se llama Las propiedades de la luz, entonces se habla muchísimo de la luz, de la sombra, del cambio, del aspecto efémero de una cosa porque obviamente también el hilo luego proyecta una sombra, puede crear una otra, puede completar la figura porque sobre todo si es una pieza montada en el ángulo, si esto es el ángulo nada más tenemos un hilo acá que obviamente lo que pasa es dependientemente de cómo cae la luz se proyectó una sombra y se puede completar la figura y crear un triángulo que no existe que es completamente efémero porque pues nada más una parte es hecha con el hilo y lo demás es nada más una sombra que existe por un momento y luego ya se disuelve. En el 2012 la obra de este estadounidense se presentó en el Museo Tamayo. En esta visita pudo conocer la obra de Luis Barragán, sin embargo un año después falleció. Resultado de esta visita es que ahora se han intervenido las casas del arquitecto mexicano. Fred Sandbach, de Property of Light, se presenta en la Galería Proyecto Monclova, localizada en la calle de Colima 55 en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda.